La Proclamación del Príncipe Pero como bien decía Luis Herrero ayer Alfredo Pérez Rubalcaba Anticipaba, porque ya saben Aquí abdica el rey, abdica el papa Y de abdicar nadie se escapa Ha abdicado Susana Díaz anteayer Ayer abdicó Pera Navarro Esa nulidad al frente del socialismo catalán ¿Y esto qué significa? Que no es que el PSOE se esté muriendo Es que nadie se quiere hacer cargo del cadáver Es más que ya hay dos cadáveres El del PSOE y el del PSC Y no se sabe cuál está en peor estado Pero bueno, mientras tanto Los preparativos para la coronación del rey Al que hagan el favor de no llamarle Felipe VI Felipe VI, que no VI como Camilo O sea, Felipe VI lo será cuando sea proclamado y coronado O sea, antes es el príncipe de Asturias Felipe de Borbón y Grecia Ni primero, ni sexto, ni décimo, ni vejésimo noveno Aquí décimo, décimo, la Copa de Europa del Madrid Y no hay más décimo Y Alfonso X el Sabio, que también marcó un hito Pero ahí se acabaron los alfonsos buenos Se acabaron con Alfonso X el Sabio Y murió loco perdido en Alcazar de Sevilla Porque aquí mueren como mueren ¿Qué le vamos a hacer si vienen así? Bien, pero en fin Parece que después del numerito de ayer Con el grotesco espectáculo Cómico taurino musical De las Cortes Donde un tío hasta proclamó la República de Cataluña Que era sin duda el lugar adecuado Claro, como nos han perdido el respeto En otro momento proclaman la República de Cataluña Llegan dos Ujieres Se lo llevan detenido a una pareja de la Guardia Civil Y no ve la luz del sol Hasta dentro de un par de años Que le vendría bien macerarse a la sombra Pero como ya aquí no se respeta nada Yo ya he puesto Yo, si Posada no estuviera para partido de homenaje Mejor dicho Si hace diez años que no estuviera ya para partido de homenaje Porque está más gaga que el abuelo Cebolleta Yo mando un Ujieres y proclamo la República de Ikea Ya, total Puestos a proclamar Será por repúblicas Y la República de mi casa ¿Qué pasa? O sea En fin Pero bueno La cosa continúa Alfredo Pérez Rúa Alcada decía Como bien señaló anoche Luis Serrero Dio pues su verdadera envergadura Siempre ha sido un zascandil Y un peligro público Y ayer Dice que sí Que sí O sea lo que venimos diciendo hace tiempo Que cómo van a votar Que no ¿Qué van a decir? Que vuelva Mamarrachada total Por eso sombraba la votación Pero amigo Luego se marca un numerito Diciendo que quiere una reforma constitucional ¿Con quién? Con Pablemos Que quiere la guillotina en la Puerta del Sol Y las checas en cada esquina ¿O qué? ¿Qué reforma constitucional? Pero si se ha ido hasta Pera Navarro Porque no saben qué hacer consigo mismos Y con el resto O sea Realmente el desmoronamiento del PSOE Es tremendo Y empieza como siempre por las ideas Luego después vienen las organizaciones Mariano se desmoronó en las ideas hace tiempo Aguanta la organización El PP Por el poder Pero con este líder Con este líder Como no reacciona el partido Va por el camino del PSOE Y hay que ver cómo está el PSOE Es que llevamos tres caídas Es que llevamos a Rubalcaba Llevamos a la lideresa andaluza Y llevamos al copríncipe catalán O sea Y esperen Bueno También Pachi López Como no era nadie No sé exactamente si se ha ido O es que no piensa volver Nunca entendí Cuando dijo que se iba Dejaba paso Tenía otras ideas No lo entendí muy bien Siempre se le aplica El célebre apotegma Que decía Churchill Menganito Es ese señor Que cuando baja del coche No baja nadie Bueno pues Pachi nadie Esto todavía no sé Si abdicó Se fue Nunca fue rey Fue el rey de copas No sé muy bien En fin Pero vamos con lo de ayer Y con el calendario Para la proclamación Del príncipe de Asturias Como rey No Felipe VI No gafen estas cosas En el teatro Anuncias un estreno Y se estropea Vamos con Con estas noticias Que nos trae siempre el Santander Si tienes una pyme Puedes contar con un banco O puedes contar con el apoyo Del mejor socio para crecer Encuentra en Santander Advance Todo lo que necesitas Para seguir creciendo Financiación para tu día a día Y para el futuro La ayuda más completa Para la internacionalización Y programas exclusivos De formación Y empleo Entra en SantanderAdvance.com Y descúbrelo Santander Un banco para tus ideas El rey y los príncipes de Asturias Continúan hoy con su agenda oficial Mientras las cortes Tramitan el proceso de sucesión La ley de abdicación Pasará en los próximos días Al Senado Después de que ayer Fuera aprobada en el Congreso Con casi el 86% de apoyos El día 18 Esta será sancionada por el rey Y el 19 Tendrá lugar la coronación de Felipe Mariano Rajoy Y Alfredo Pérez Rubalcaba Alertaban en sus intervenciones Durante la sesión de ayer De que no se abordaba La forma de Estado El líder del PSOE Reclamaba además Un nuevo tiempo De cambios y reformas Sumándose así Al resto de la oposición Que pide cambiar la carta magna Nunca En la historia De los dos últimos siglos Se ha producido La sucesión En la jefatura del Estado Con la normalidad Con que se produce esta Muchas personas Tal vez lamentan La abdicación del rey Otras La aplauden Pero a ningún español Le intranquilice La forma política De Estado No está en el orden Del día De esta sesión Del Congreso De los Diputados España es una monarquía Parlamentaria Porque así lo quieren Los españoles Los socialistas Seguimos sin ocultar Nuestra preferencia Republicana Pero nos seguimos Sintiendo compatibles Con la monarquía Parlamentaria El Partido Socialista Que tiene 135 años No va a romper El consenso constitucional Y entonces ¿A qué viene Lo de que Nos sentimos republicanos? O sea No dice que no se discute La república Entonces ¿A qué viene Sacar la república? Pero si es que El Faisán Es el Faisán Si estas despedidas Que ha organizado Mariano Supongo que Para no sentirse solo Pues en realidad Es como quiere estar Si él odia Al ser humano En general No le dispara Porque no le gusta La caza Si no le dispararía Pero ¿A qué viene Sacar la república? Pues porque no saben Qué hacer consigo mismos El Partido Socialista Tendrá 135 años Como tenía 40 años De honradez En el cartel Célebre Que se inventó Felipe González Como era joven Y tenía esa pinta De gañán venezolano Pues entonces Pilar Miró Le pintó Las patillas blancas Para que pareciera Un poco más respetable 40 años de honradez Y debajo ponían Los del PC De entonces Y ni un minuto más No Ponían Y 40 de vacaciones Y luego Otros añadían Y ni un minuto más Pero ¿Qué es lo que significa? Bueno Significa Que está el PSOE Como toda la izquierda Que no sabe Qué hacer No tiene Un proyecto De Estado Ahora Se les empieza A caer del muro Pero su reacción No es Pasarse a Formas más liberales No, no Su reacción Es volver a la primera Internacional O a la tercera Según los gustos La segunda Les parece poco Somos republicanos Bueno Yo soy de Orihuela Del Tremedal Provincia de Teruel ¿Y qué? ¿Es eso lo que estaban votando? También tenías Más la próstata Y con eso ¿Qué quieres? Que lo dialoguemos aquí Pero somos compatibles Hombre, ya claro Si no de que Has estado cobrando 35 años Bueno Pero el número Vino Porque claro Este debate Absolutamente innecesario Inventado Por Gallardón Y por Mariano A la limón Y por los listos De la zarzuela Que es que Quedan todavía Es que todavía La zarzuela La dirigen Espotorno Y Javier Ayuso Dos talentos Excepcionales Comparables No sé yo A Chávez Y a Navarro O sea Una cosa Tremenda No hacía ninguna falta Este debate Era absurdo De cabo a rabo No era ni legal Era innecesario Bueno Bueno pues La extrema izquierda Mostró Su condición Yo Eché en falta Que alguna petarda Se desnudara En plan Femen O que algún Tío Claro que después De Cristiano Ronaldo Con la décima Quedaría en ridículo Tampoco los tíos Pueden ir desnudándose Sin hacer En fin Casi mejor Quedarse En camiseta De tirantes Con el moreno Agromán Porque Después de Cristiano Quedas fatal Pero Ya puestos La chamosa Pegó un gritillo Diciendo Bueno De ayer Chusmosa O sea Claro porque aquí Otra cosa no Pero el bautismo Popular Funciona rápidamente Pues y la chusmosa Diciendo que se jubile El rey Cuando ya se ha ido Que se jubile Ella Pero el numerito Fue Morrocotú Los proetarras Que están ahí Porque Mariano Y Rugalcaba Han querido Tendrían que estar Fuera de la ley Y muchos En algún establecimiento Penitenciario Y están mandando El País Vasco Vamos con ello Los partidos de izquierda Y los nacionalistas Utilizaron la sesión Para pedir un referéndum Sobre la monarquía O para proclamar Directamente Las supuestas Repúblicas de Cataluña País Vasco Galicia El presidente del Congreso Jesús Posada Tuvo que llamarles Al orden En varias ocasiones Durante la intervención Del líder de Izquierda Unida Cayo Lara Su partido Mostró pancartas A favor del referéndum Mientras Los nacionalistas Reclamaban al nuevo rey Que les ayude En sus planes Independentistas Durán y Lleida De Ciu Aitor Esteban Del PNV Y Alfred Bosch De Esquerra El rey Azrica Tres palabras Por favor Perdón Señor Lara Señores del grupo De Izquierda Les llamo Al orden Por primera vez Para que retiren Los carteles Espero y deseo Que ejerza Desde el primer día Sin pérdida de tiempo El impulso necesario Para la regeneración De nuestro sistema Democrático en general Y para que Cataluña Pueda democráticamente Expresar Sus aspiraciones De futuro Tiene ante sí Un reto Y un reto importante Dar respuesta A las aspiraciones De las diferentes naciones Que conforman El Estado español Comenzando Por su reconocimiento Interpretando El sentimiento Y los anhelos Del pueblo Que acaba de donar El seu sufragi Proclamo La República Catalana Se lo traduzco Por favor Silencio Está en uso De la palabra El orador No toleraré Interrupciones Me parece Poca interrupción Abuelo Cebolleta Me parece Poca interrupción Que le proclamen La República Catalana Ese era El asunto Del debate No toleraré Interrupciones Este está para allá De verdad Está para ayuda Profesional O sea La familia Por piedad Por decoro Dicen Oye Sacá el bisabuelo De ahí Hombre Que está haciendo El ridículo Todos los días Que es que Es incapaz De retirarse Que no ve Momento De volver a casa Pero que tiene Que volver Hombre Que vaya Número ayer Un tío Se vuelve loco Pero que clama La República Catalana Y va y les llama La atención A los que le chillaban Esto Con un presidente Dice Muy bien Y yo proclamo La República De Ikea En el jardín De mi casa Pon Tiene la palabra El diputado Tal y se acaba La cosa Como lo que es El chiste malo De un gañán Y perdónenme Los gañanes Que son gente noble Que tiene una función Productiva En fin Mientras tanto La última Espantá Que a lo mejor Es penúltima Vete tú a saber hoy Si no dimite A alguien del PSOE También Del PP No dimiten Ahora Tienen un futuro Muy oscuro Trabajando en el carbón Hoy vamos a tener En la tertulia Ignacio González Al presidente De la comunidad De Madrid Donde hay un cambio De ley electoral Y otros cambios En el horizonte Pero Vamos a ver Hay que tomarle La temperatura Al enfermo Porque el PP Está enfermo El PSOE Es que está muerto O sea Es que por si alguien Tenía duda Los dos partidos Que conforman El socialismo El PSOE Y el PSC Los dos Están Pero en la morgue De la complutense Muertos Sin sepultos Lo de Vera Navarro Ayer Y además Se va Para dar paso A un separatismo Radical O sea Que no es que Se vaya Porque ha estado Blandito No, no Se va Porque estando Blandito Aún les parece Durito Y es un Mantecado de Astorga Una mantecada Mejor dicho Un polvorón de estepa Si quieren ustedes Los resultados De las elecciones europeas Se han cobrado Una nueva víctima En el Partido Socialista El líder del PSC Pera Navarro Ha anunciado Que abandona La dirección del partido Tras convocar Una rueda de prensa De urgencia Una decisión Que toma Varias semanas Después de los comicios Y cuando varios Miembros del partido Amenazaron Con formar otra agrupación Para defender El denominado Derecho a decidir Su salida Será oficial Este sábado Y se produce Tras el anuncio Y salida De Rubalcaba De Pachi López Y también La renuncia De Susana Díaz A liderar La secretaría general Del PSOE He llegado a la conclusión Que lo mejor Para el partido Es que hay un cambio En la dirección Que haya un cambio En la primera secretaría Del partido Y por lo tanto Presentar mi renuncia Como primer secretario En el próximo Conselo Nacional Que se celebrará Este sábado Día 14 Y si usted me pregunta Alguien le ha pedido Que se marche No me lo han pedido Pero creo que es Lo mejor que puede hacer Pero ya cuando Yo recibí La tercera patada En el tafanario En la misma sesión Entendí que había Cierta hostilidad Y luego Lo de Claro Lo de tirarme De las orejas Y tal Pues muy amigable No era Los pescozones Los golpes En la cabeza Y ya un día Que me cayó Un ladrillo Al salir de la sede Casualmente Desprendido De un alféizar Yo entendí Que no sé Quizá el ambiente No era propicio Para desarrollar Mi talento Que es enorme Bueno Y entonces Entonces ¿Qué panorama hay? Pues que Hoy o mañana Saldrán como las setas Nuevos candidatos ¿Pero candidatos a qué? A Esto no se lo sabría decir Nosotros Les ponemos Los nombres Luego ya vendrá La criba La marcha de Navarro Se produce un día Después de que Susana Díaz Anunciara que no optará La secretaría general Del PSOE La presidenta andaluza Ha afirmado además Que no apoyará Nadie públicamente Para no interferir En el voto De los militantes Mientras Continúan aumentando Los posibles candidatos El último es Alberto Sotillos Hijo de Eduardo Sotillos Portavoz del gobierno De Felipe González También suena ahora El nombre de Soraya Rodríguez O el de Juan Fernando López Aguilar Hoy podría conocerse Si el diputado Pedro Sánchez Decide presentarse Bueno Soraya Rodríguez Que dice que Alguien le ha pedido Yo imagino Que la gente Que la rodea Para perderla de vista Y dice Así trabajará más Y nos la quitamos De medio Soraya Rodríguez Que esto Como si dicen Alfonso Alonso Sale Y dice El partido Me pide Que opte A la Moncloa Y dice Bueno es que la familia Se lo quiere quitar De medio Lo Alberto Sotillos Es fantástico Porque dice Que son un grupo De cinco Y su padre Fue portavoz De Felipe González Pero antes Lo había sido De Arelza Que era De la pandi De Fraga O sea que Es que aquí Todos tenemos Nuestra Este odia Mucho a la derecha Es decir Que odia A la parte primera Y más extensa De la biografía Política De su papá Porque es el secretario De Arelza El que se dice Que fue amante De Eva Perón Allá en el Pleistoceno O sea Tiene su Era muy guapo Arelza de joven Eso es verdad Alcalde de Bilbao Franco O sea La persona En fin Lo que se dice De extrema izquierda Así que nada Ahí en eso está Como sigan corriendo Los del PSOE Van a perder los puntos Maite Pues sí Pero no es lo que Le recomendamos A nuestros oyentes No, no, no Prudencia Los del PP Que no beban Y los del PSOE Que no conduzcan Porque vamos Y en ese caso Que llamen a Línea Directa Porque en Línea Directa Buscan a todo aquel Que tiene los 15 puntos Del carnet De conducir Para darle El mayor descuento Que hayan hecho jamás Apunta Primero Entra en consultatuspuntos.com Después mira Si tienes tus 15 puntos Y si los tienes Les llamas Y desde ese momento Ya pagas menos Que nunca En tu seguro de coche O de moto Apunta al número De Línea Directa 902-123-536 902-123-536 Vamos a ver Cómo está el tráfico En Madrid En un día de calores Ya no sé Ya no sé Nos han arreglado El aire acondicionado Sí, eso que hacía Ya mucho calor Casi fallecer La mitad del equipo Parece que han descubierto La cosa Ahora El aire acondicionado De Madrid No hay manera De arreglarlo No, ese ya No tiene solución No sé Si la gente Va a coger el coche Se va a quedar En el sótano De su casa A ver ¿Cómo está el tráfico? Vanessa Vallecillo Buenos días Buenos días Federico Madrid Destacar que en la plaza De los Reyes Magos Permanecerá el cortado Al tráfico por obras Y que continúan los trabajos En el paseo del Prado Por lo que el tráfico Será lento en esta zona A respecto al Estado Claro, que es que Es para la proclamación Claro O sea que van a pasearse Por la castellana Por el Prado y tal Eso parece Bueno Bendito sea Dios Lo menos nos va a poder ver Unas 30 o 40 mil personas Si se apiñan Oye, qué bien Qué bien La décima parte Que el entierro de Suárez Bien, bien, bien Esto promete Seguimos con Vanessa Vallecillo Y Esmeralda Ruiz Contándoles lo que pasa Y lo que no pasa Yo no prohibiría A los empresarios Pero desde luego A los del Puente Aéreo Y a los del Barcelona Les dictaría Una orden de alejamiento No producen más que males Están en contra De la legalidad De la Constitución Y luego dan lugar A acontecimientos indeseables Por ejemplo La viceprisadenta Porque es de prisa O sea La que vice Prisade Podríamos decir Esto de los chistes Como los alargues Los estropeas En fin Total Que Soraya Y Artur Mas El golpista Pues se reunieron Porque había una Una colla de empresarios Juntos Si no hubiera habido ninguno Si dictaran orden De alejamiento O que no se pudieran reunir Más de cuatro empresarios Además un empresario Con que se reúna Con su equipo Y ya está ¿Qué hacen falta? Esto que son Los sindicatos verticales Que hagan Conos y danzas O sea Total Que allí Estaban los dos Haciendo Como que no pasa nada No pasa nada Casi nada Lo del ojo Y lo llevaba en la mano O sea Está cayendo Hasta Pera Navarro Pero Soraya Como En fin Como es así Pues se reúne Con Artur Mas En lugar de detenerlo Que es lo que El pueblo demandaría Soraya Sáenz De Santa María Y el presidente De la Generalidad Artur Mas Coincidieron anoche En una cena Con empresarios En Barcelona Se trató Del primer encuentro Formal Entre miembros Del gobierno Y de la Generalidad En meses Ambos apenas Se dieron Un breve apretón De manos E intercambiaron Unas palabras La vicepresidenta Del gobierno Volvió a defender La unidad Frente a la incertidumbre Que genera Dice El proceso separatista Por su parte El presidente catalán Habló de pérdida De confianza Depende de nosotros Matizar las diferencias Para afrontar Los retos comunes Está en nuestras manos Depende de nosotros Es nuestra responsabilidad Y cuando la confianza Se rompe Porque se ha dado La mano Durante mucho tiempo Y alguien Por la razón que sea Pues no ha Correspondido A esta confianza Entonces el afecto Queda Pues algo resentido Pobrecito Es que no lo quieren Lo que quieren Es amor Pues cuando dimos El dinero Para las Olimpiadas De Barcelona Lo cogieron Es más Todos los años Incluyendo este El dinero Del fondo Este De liquidez Para la La ruina Autonómica Lo pillan Es más La quiebra Que tienen Porque deben 50.000 millones De euros Que es más Que la deuda De Irlanda O sea Bueno Que es Un poco mayor Que Cataluña Hay que decir Irlanda no es gran cosa Pero no ha llegado A esa deuda La No tienen que quebrar E irse a pedir Dinero a Grecia Es decir A la calle Pues porque ahí están Los españoles Como idiotas Pero ¿Quién ha pagado La infraestructura De Barcelona? Con motivo De las olimpiadas Del 92 Pues todos los tontos Españoles ¿Quién ha pagado El ave? ¿Quién los lleva A Francia? Encima no se quedan Allí Pues los tontos De los españoles O sea que han dado La mano Cuando uno tiende La mano Y le roba La cartera Y después se queja Pues claro Uno se siente Molesto Claro Uno tiende la mano Le pispa El dinero Y luego Increíble Se lo toman A mal Encima de que Es un gesto De acercamiento Pero vamos a ver Pero ¿Qué pinta Soraya Con este tío? Bueno En general ¿Qué pinta Soraya? Pero sobre todo ¿Qué pinta este tío? Que esté en libertad Ya es una afrenta Para el régimen Constitucional O sea Por mucho menos Se ha detenido A golpistas Pero Si es que los empresarios Los carga el diablo Bueno Vamos con Dos casos De corrupción De De Aupa Y luego con el lío Que se ha creado En el transporte Sobre todo en el gremio Del taxi Pero no solo del taxi Atención Con el caso Uber Empezamos Por el PP Continuamos Por el PSOE Y luego Cogemos un taxi Y nos vamos A una aplicación móvil Porque esto ya es modernísimo El juez Pablo Ruz Ha encontrado Otras dos nuevas cuentas En Suiza Vinculadas a Luis Bárcenas El magistrado Ha pedido a la entidad Toda la información Que posea Sobre el ex tesorero Del Partido Popular El hallazgo Ha sido posible Gracias a los documentos Facilitados por Uruguay En el marco del caso Gürtel Y en el que aparecían Fondos ilícitos Asociados a esas cuentas El juez ordena Prisión sin fianza Para la fundadora De la consultora De inteligencia y seguridad Interligare Ya que el Inti Visay El magistrado Le acusa De ocultar al menos Cuatro millones de euros Procedentes en su mayoría De contratos públicos Amañados Amañados Por el gobierno Entonces presidido Por Zapatero Bueno hay que recordar Que esto de interligar Es la mafia de interior O sea las cloacas Del Faisán O sea de Rubalcaba Que cuando dejaban De espiar Para el gobierno En contra de la constitución Y del respeto A las leyes Es decir Cuando Rubalcaba Presumía Yo lo sé Todo de todos Y era verdad Porque en un piso De al lado Paré con paré De Génova 13 Tenían micrófonos Y una escuadra De pues eso De tipejos No sé si Estaban dentro O fuera de interior Pero era lo mismo Cobraban de interior Y después ya directamente Se fueron a la privada Es decir Que hicieron lo mismo Espionaje ilegal Para el ministerio Del interior Pero cobrando Los fondos reservados De interior O sea lo del GAL Exactamente El mismo mecanismo Bien Vamos ahora Con la Que hay liada La hemos padecido Hasta hace poco Con el gremio Del taxi En Madrid Hasta hace Una hora y 20 minutos Pero no solo en Madrid Esta media Europa Pues está En pie de guerra Sobre todo El gremio del taxi Fomento Exigirá en Bruselas Una reunión Con los comisarios De Agenda Digital Y Transporte Para tratar La huelga De los taxistas Contra aplicaciones móviles Como Uber La ministra Ana Pastor Pedirá que se aclare La regulación Del transporte alternativo Entre tanto Hoy ha tenido lugar La segunda jornada De huelga Que ha finalizado A las 6 de esta mañana Y que desde La Federación Española De taxi Su presidente Julio Moreno Amenaza con repetir Fijan como límite El próximo lunes Para llegar a un acuerdo Vamos a ir hasta Las últimas consecuencias No descartamos En absoluto Convocar paros Nacionales En toda España Porque esto es un tema Que afecta No solamente A los taxistas de Madrid Afecta a todos los taxistas españoles Y por supuesto A todos los taxistas de Europa Bueno Hay una cosa Que te quiero decir O sea Vamos a ver El taxi en España Es de las pocas cosas Que funcionan Esto es un hecho Hay dos cosas Que en Madrid no fallan El museo del Prado Cuando está abierto Y los taxis Que están abiertos siempre Cuando una cosa funciona Cuidadito con ella Cuidado O sea Yo estoy muy a favor De todas las aplicaciones De todo lo que signifique Utilizar la tecnología Para abaratar La vida de la gente Porque la vida Está muy cara Y si encuentras Alguien de confianza Para ir a Alemania A ver Como lo Como naufraga Guardiola En el Bayern Yo entiendo Que aproveches La situación Ahora Coger un coche Sin saber a quien coges Vamos Lo último que se me ocurriría Así empezaba El resplandor Y si no Debería empezar Más Yo creo que esto Stephen King Lo está trabajando ya Después de Screen Uber O como se llame esto En fin Que estamos con los taxistas En general Hay cosas Y hay casos Pero en general Los taxis Es de las pocas cosas Que en España Y especialmente en Madrid Funcionan bien Quieto Quieto No lo toquemos Que luego Es como Nueva York Que tienes que entrar en el taxi Lo primero tienes que poner Un saco para sentarte Luego Guantes Para ver lo que tocas Y luego miras con aprensión El vinilo Y luego A ver a donde te lleva El simpático Indostaní Que por supuesto No habla una palabra De inglés Ni de español Ni de francés Ni de ningún idioma Conocido Y cuidadito con él Porque tampoco sabes Donde puedes acabar Y es Nueva York Donde van en taxi A todas partes Bueno O sea Pocas bromas Bueno Una de las De las cosas Más entretenidas Es encontrarle El pasado A Pablito Iglesias Porque como ya tiene Una edad Y un cúmulo De fechorías Notables en su haber Después de la beca De Blesa Entregada por el príncipe De Asturias Dice Fue un mal trago No es como Que un mal trago ¿Usted por qué quisiste? Dice Que es tan enfermo Y cobras igual Que quería hacerse La foto con el príncipe Que quería ser artista Y ya lo está haciendo Pero es un chico De la dictadura venezolana Donde no hay papel higiénico Donde ametrallan A los opositores Por la calle Este es el líder De la izquierda española Y en Venezuela Celebran sus éxitos Como propios Natural porque lo son Los vínculos Entre Podemos Y el chavismo Han quedado patentes En un programa De la televisión venezolana En el que los colaboradores Recuerdan que Monedero Número 2 del partido Fue asesor de Hugo Chávez Llaman compañero A Pablo Iglesias Y hablan de la participación En uno de sus programas Del jefe de campaña De la plataforma De Íñigo Errejón Destacan además Las influencias del chavismo En el programa de Iglesias Y amenazan con extenderlo Vamos a por España Y unos jóvenes Osados En España Con el compañero Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero Un compañero Que estuvo invitado Aquí Iñaki Errejón Creo que se llamaba Errejón 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 Bueno Esos muchachos Se dieron a la tarea Con un programa De televisión Que se llamaba La Tuerca Se valieron un poco De lo mediático Pero para expresar Que España podía salir Del tema De que los jóvenes No estuviesen Desesperanzados El programa de La Tuerca La Tuerca Que te falta a ti Y el tornillo Gracias a dos Multimillonarios De derecha radical Como Lara Y Berlusconi La Tuerca Pero si La Tuerca No existe Además eso Creo que lo paga Irán No lo pagáis vosotros Pero verdad Que Venezuela Y Irán Son íntimos amigos Ya me dirán ustedes Unos compañeros Bueno Espero que no empiecen A ametrallar A la gente Por las calles Como es costumbre Entre sus modelos Políticos En fin Que hoy empieza El mundial Porque todo llega Todo pasa Menos la uva La ciruela pasa O sea Pero antes Vámonos a la economía A ver si ha sucedido Algo Chocante Bueno He visto que los de Hacienda Quieren legalizar La prostitución Y las drogas No sé si mayores Menores Supongo que las de síntesis Que dan más Hombre Yo ya He visto cosas Pero ver a Montoro Recaudando el dinero Del crack En la celsa Es lo que me falta Por ver No digo que no lo veamos Porque la voracidad De esta tribu Es como la de Monedero Y compañía Que también un anticapitalista Que se llama Monedero No deja de tener gracia Vamos a la prensa económica Con La Caixa Hoy es un gran día Para estrenar coche Poner en marcha Un nuevo proyecto O empezar unas reformas Con el nuevo crédito Hoy de La Caixa Puedes disponer Hasta el 31 de julio De un préstamo De hasta 40.000 euros Consulta las condiciones En tu oficina O en lacaixa.es La Caixa Tú eres la estrella Ah bueno Me estaba diciendo Luis Fernando Quintero Que quieren cobrar Sin legalizar Claro Quiere las actividades Que pertenecen Al AMPA Al mundo sumergido Es decir Drogadicción Prostitución Etcétera Quiere Ver de qué modo Puede cobrar Los impuestos Por la riqueza Que genera O el dinero Que genera Esas actividades Pero evidentemente Sin legalizar La prostitución O sin legalizar El tráfico de drogas O sin legalizar ¿Cómo vas a cobrar De algo ilegal? Entonces eres un policía Corrupto Sales en Los Ángeles Confidencial Claro La idea es ver De qué manera Pueden contabilizar eso Porque si lo pueden contabilizar De alguna manera Será porque saben Dónde está O dónde se encuentra Ahora entiendo Por qué Bárcenas Está en la cárcel Es que quieren exprimirlo Son insaciables Bueno Alguna cosa más Que veas en la prensa Que te llame la atención Bueno Hablabas de la problemática Con el taxi Esa huelga 24 Horas Para todos aquellos Que aún no sepan Qué es exactamente Uber O en qué consiste Este conflicto En libre mercado Las claves de la guerra Entre Uber y los taxistas Aquí pueden encontrar Todas las claves De este conflicto Como digo En expansión También hablabais De Soraya Sáenz de Santa María Las palabras que pronunció ayer Fue en el encuentro Del vigésimo octavo Aniversario de expansión Donde invitaron Ah, o sea que los empresarios Estaban allí Exacto Vale, vale Reunión de pastores Hoy en expansión La gran portada Es Soraya Sáenz de Santa María Y aquel Cataluña es un activo Sobre todo Dentro de España Yo lo veo un pasivo Nos cuesta muchísimo dinero No aportan nada Matiza que las singularidades De cada uno Benefician al resto Ah, sí Esto es lo que dice Soraya Dijo Soraya anoche Es lo mismo que piensan Los de Hacienda Hombre, la singularidad Del tráfico de droga Nos puede dar una pasta Hombre, claro No, no es muy legal Pero oye Dinero puede Dinero hay Hombre, dirán Ya que nosotros curamos A la gente Que tiene los problemas enfermos Pues por lo menos Que coticen Bueno Que empieza el Mundial Vamos a ver Cómo lo vive Vicente Azpitar Hoy es un gran día Para estrenar coche Poner en marcha Un nuevo proyecto O empezar unas reformas Con el nuevo crédito Hoy de La Caixa Puedes disponer Hasta el 31 de julio De un préstamo De hasta 40.000 euros Consulta las condiciones En tu oficina O en lacaixa.es La Caixa Tú eres la estrella Vicente Muy buenos días Buenos días Federico Bueno, todo llega Hoy empieza el Mundial ¿A qué hora? A las 10 de la noche Partido inaugural En la Arena de Corinthians Brasil se la juega Con Croacia Por cierto La primera inauguración Que podría darse Sin discursos Puesto que la presidenta De Brasil No goza De la simpatía De los suyos Y ante una posible Pitada masiva De la Arena de Corinthians A lo mejor Evitan los discursos Oye, pues fíjate Y no va a haber Tampoco Esos coros y danzas Bueno, lo que no se sabe Incluso es si el propio estadio Va a estar terminado Para la hora de la inauguración Porque siguen los obreros A martillo Casi mejor Casi mejor Lo que nos gusta Es el fútbol Lo demás sobra Ayer se desconvocó Una gola Que podría convocarse Nuevamente hoy En el Metro Y la preocupación Del gobierno de Brasil A esta hora Es cómo trasladar A los 60.000 aficionados Hasta el campo de fútbol Para poder ver el partido Por cierto Una cosa muy interesante Antes de que empiecen Los partidos Algo que es necesario En el fútbol Hoy en día Se van a ver Muchos golazos De falta Porque se va a empezar A utilizar Se está hablando Mucho de los goles Fantasmas El spray en el suelo Que a mí me parece Fundamental En el fútbol Y aquí ¿Por qué Villar? La corrupción del Villarato Lo ha impedido Durante tres años Porque hace tres años Que lo llevan Haciendo En Argentina Donde el delito Goza de gran predicamento Pero en el fútbol No Porque a lo mejor Ellos todavía No eran capaces De producir el spray Para los campos Y entonces han dicho Vamos a esperar Si a uno Se lo esnifaría Hay que decir Que España ya está En Salvador de Bahía Donde mañana jugamos Frente a Holanda En el partido inaugural De los nuestros Tu porra Para Brasil Croacia Yo creo que Brasil No gana hoy Yo creo que va a empatar Yo también Pero ¿Cuál es tu empate? Un 1-1 2-2 ¿Qué digo? Cero, ¿no? Yo Rakitic Cero Modric Uno Ese no está mal Desde luego Bueno Bien, ya empezamos Con el favoritismo Puede ganar Croacia Por una razón Juega Dante con Brasil, ¿no? Juega Dante con Brasil, sí Esto es una garantía Como vimos en Sí, pero yo creo que no va a ser titular Es posible que sean David Luiz y Thiago Silva No es lo mismo Pero mientras juegue Dante Hay posibilidades Sí, hay que decir Que el delantero de Croacia Manchukic Está sancionado No va a poder jugar Y va a jugar Croacia Con su dio Costa Con un brasileño Nacionalizado croata Eduardo El delantero del Shakhtar Donitz Que ya ha dicho en la prensa Que va a cantar Los dos himnos Qué tío Nosotros como no tenemos letra Diego Costa no puede decir eso No es verdad Qué manía Tenéis los de deporte Tenemos tres letras Tres letras Y durante muchos años Se cantó Y la letra de Pemán Que no es de después de la guerra Es de antes de la guerra Es el que tenemos que Bueno, si quieres la cantamos Si no, no la cantamos A mí total me da igual Hay algunos himnos Que mejor no oírlos Imagínate Creí que ibas a decir Que teníamos tres sílabas La, la, la O algo así No, también Pues no Tenemos el lo, lo, lo No, el nuestro es el lo, lo, lo Bueno, pues nada Que gane el mejor Siempre que sean los nuestros Y claro Exacto A las noticias de cercanía Y enseguida estamos de vuelta Con el tiempo Las noticias La tertulia Y sobre todo La entrevista con Ignacio González Presidente de la Comunidad de Madrid Donde tienen que pasar muchas cosas Y además Aquí se decide el poder En España Antaño se decía que en Andalucía Ahora el poder Donde se la juega el PP Es en la Comunidad de Madrid Y la verdad es que pintan bastos